Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. ¿Sí? Ok. Bien. Primero, es importante reconocer que los problemas de aprendizaje afectan a una gran diversidad de población. No están dedicados únicamente para ciertas personas con algunas características, sino que puede afectar a alumnos que pertenecen a diferentes clases sociales, a diferentes grupos étnicos y a minorías culturales. No hay características específicas para clasificarlos en alguna población, sino que pueden afectar a cualquier persona. Y las consecuencias también son muy diversas. Para el alumno que padece un problema de aprendizaje, le puede ocasionar desmotivación, baja autoestima, pueden incluso llevarlos al abandono del sistema escolar. Para definir qué son los problemas de aprendizaje, pues hay numerosos estudios que nos dan la definición de qué son los problemas de aprendizaje. Sin embargo, nos vamos a basar en la descripción que hace el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM en su versión 4 revisada, que nos dice que son aquellos problemas que son causados por diversas maneras que tiene el cerebro de funcionar y la forma como este procesa la información. Esto quiere decir que cuando nos referimos a un problema de aprendizaje, estamos hablando específicamente de un problema a nivel cerebral, ya sea del funcionamiento del cerebro o de la estructura en que este está formado. Un problema de aprendizaje también puede causar que las personas tengan dificultades no solamente para aprender ciertas destrezas, sino que les afecten el desempeño de su rendimiento académico. Las destrezas que son más afectadas comúnmente son la lectura, la ortografía, la escucha, el habla, el razonamiento y las habilidades matemáticas. Los problemas de aprendizaje no se pueden diagnosticar antes de los siete años, sino que empiezan a manifestarse a partir de la primera etapa escolar, que serían los primeros siete años de vida. Sin embargo, los criterios diagnósticos nos indican que un problema de aprendizaje como tal se puede diagnosticar de los siete años en adelante, ya cuando el estudiante ya tiene un nivel de escolaridad inicial. Generalmente, los problemas de aprendizaje no implican que el estudiante tenga poca capacidad mental, sino que normalmente se refieren a personas que tienen un nivel de inteligencia dentro del promedio o incluso que pueden tener niveles superiores a los del promedio. Ahorita vamos a preguntarle a Juana. Gracias. Dice Juana que ya las está mandando. ¿Las están recibiendo ustedes? No. ¿Campus Sur? ¿La presentación? Sí. Como Silvia la había mandado, entonces nosotros la tenemos aquí grabada y mientras tú vas hablando la vamos a trasladar a nosotros. Ah, ok. ¿Y Campus Altiplano no la tienen a mano? No, no la tengo. Bueno, entonces voy a continuar. Y como ustedes ya la tienen en su correo, pues se la pueden proporcionar a los estudiantes, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de problemas de aprendizaje hay diversas causas también en las que podemos encontrar las siguientes. Bien, dentro de estas causas podemos encontrar las que son de herencia o que son genéticas. Estos problemas de aprendizaje, pues suelen afectar a miembros de la misma familia. Esto quiere decir que si la traemos, es hereditaria y la traemos de generación en generación. Puede ser que haya un tío, un primo, un sobrino que también padezca el mismo problema de aprendizaje que está presentando el caso que tenemos. También se puede dar por problemas durante el embarazo o el parto, ya sea lesiones durante el nacimiento o al que haya habido consumo de drogas o alcohol durante el embarazo. O que el embarazo, el parto sea prematuro o que le haya, sea con dificultades en el momento de nacer. También pueden haber problemas después del nacimiento que incluyen lesiones en la cabeza, malnutrición, el envenenamiento por plomo y maltratos infantiles que también pueden ser causa de estos problemas de aprendizaje. ¿Cómo identificamos nosotros si un niño está presentando problemas de aprendizaje? ¿Cómo identificamos nosotros si un niño está presentando problemas de drogas o el parto? Me indicó, ¿verdad? El obstetra directamente que ella iba a tener problemas de aprendizaje porque tuve amenaza de aborto, ¿verdad? En los primeros meses. Durante los seis meses de gestación hasta los nueve, tuve un hematoma que provocó aparentemente el daño en mi bebé. Pero hasta el momento descarga, ¿verdad? Que puede tener un problema. La duda es, como usted cita, que se refleja un problema después de los siete años. Y Linda está sufriendo bastante ahorita en pre-kinder porque indica que no tiene repetitiva para las letras. Y se trauma porque la maestra le hace dictados y siempre llora, llora que ella no quiere ir al colegio, ¿verdad? Y mi miedo es que en realidad sea certero lo que se tradijo, que ella podría tener problemas más adelante. ¿Puede ser una razón justificable para poder empezar a buscarle ayuda o qué consejo me da usted en ese caso? Sí, en realidad este tipo de problemas sí se pueden presentar cuando ha habido un problema durante el embarazo. Ya sea un golpe o como usted menciona, el hematoma que usted tuvo. Entonces, yo lo que le recomiendo es que sí puede empezar a buscar ayuda. Ahorita que vayamos viendo un poco más adelante, vamos a ver las características. Usted puede ir identificando si su niña cumple con estos criterios o no. Y si sí los empieza a manifestar, entonces sí puede recibir ayuda para prevenir que esto se desarrolle más adelante ya en un proceso de lectura, escritura o cálculo, ¿verdad? Ah, excelente, gracias. Sí. Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? No. Ok, seguimos entonces. Bien, entonces, algunas de las características o de las señales que podemos identificar en los niños que pueden presentar un problema de aprendizaje. Primero es que pueden tener dificultades para aprender el alfabeto, ya sea para hacer rimas con las palabras o bien conectar las letras con los sonidos. Pueden llegar a identificarlas, pero no pueden relacionar la letra con el sonido. También pueden cometer errores al leer en voz alta y repetir o detenerse a menudo. Pueden hacer pausas durante la lectura. Incluye también el no comprender lo que leen. Tienen dificultades para deletrear las palabras y pueden tener una letra desordenada o pueden tomar el lápiz de una manera incorrecta. Luchan para expresar sus ideas por escrito. Tienen mucha dificultad para organizar lo que quieren expresar. Y aprenden también con dificultad de lenguaje. Normalmente van a un nivel más atrás que el resto de sus compañeros o de los niños de su misma edad. Y pueden llegar a tener también un vocabulario limitado. Tienen dificultades para recordar los sonidos, para escuchar pequeñas diferencias entre las palabras. Tienen dificultades también para comprender las bromas, las historietas cómicas ilustradas o incluso comprender el sarcasmo. Muchas veces sus compañeros están jugando y bromeando y ellos no comprenden el chiste de lo que están diciendo sus compañeros. Tienen dificultades para seguir instrucciones orales y escritas. También pronuncian mal las palabras y usan una palabra incorrecta que suena similar. Tienen problemas en organizar lo que desean decir o no pueden pensar la palabra que necesitan para escribir o conversar. Son niños que pueden pasar mucho tiempo pensando la palabra que quieren compartir o que quieren expresar o buscando una palabra que diga lo que ellos están sintiendo en ese momento. No siguen reglas sociales de la conversación. Por ejemplo, no saben respetar turnos, no piden la palabra, se acercan demasiado a la otra persona y pueden incomodar a la otra persona porque se pegan mucho hacia ellos. Confunden los símbolos matemáticos y leen mal los números. Lo que puede ser una suma, ellos la pueden operar como que fuera una resta. Y no pueden repetir un cuento en orden, no saben identificar qué suceso ocurrió primero, qué sucedió en segundo lugar y cuál fue el desarrollo de la historia. No saben dónde comenzar una tarea o cómo seguirla. Esta va muy de la mano con la dificultad para seguir instrucciones. Y estas son algunas de las características generales o señales que nosotros podemos identificar en niños con problemas. de aprendizaje. ¿Alguien se me esconde? Allí estamos ya. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, como les decía, estas pueden ser algunas señales generales de identificar características en niños que tienen problemas de aprendizaje. Sin embargo, aquí hay escritas algunas características específicas de aquellos niños que pueden presentar un problema. Entre ellos tenemos la hiperactividad que se define como una conducta motriz que no aparece relacionada con un objetivo final y a menudo es disturbadora. Son aquellas conductas de niños que hacen desorden en la clase, que no pueden permanecer sentados, que todo el tiempo están en movimiento. También hay deterioros perceptivos motrices, aquí específicamente con situaciones con la coordinación, que tiene que ver con coordinar los movimientos con la visión o con la audición, como por ejemplo copiar números o copiar palabras en un dictado. También se presenta la habilidad emocional, esto quiere decir que hay cambios de humor repentinos en el niño. De repente puede estar muy contento, muy emocionado o muy atento y de repente cambia radicalmente el estado emocional de él y pueden presentar comportamientos que pueden hacer desorden en la clase. Hay también un déficit de orientación general, esto quiere decir que tiene dificultad o presenta torpeza en la coordinación de sus movimientos. No puede amarrarse los zapatos, se tropieza al caminar, se topa con los escritorios. Y también se presentan trastornos de atención, que estos incluyen periodos cortos de atención y distracción general. El niño no puede poner atención a una clase por más de tres minutos, cinco minutos, y aquí es donde entra la labor del docente para medir cuánto dura el lapso de atención que tiene el niño. Cuánto tiempo realmente pone atención en la actividad que está realizando. También presentan impulsividad, que es un comportamiento poco reflexivo, no piensan antes de hacer las cosas, sino que reaccionan al momento sin pensar las consecuencias. Se presentan también trastornos de la memoria y del pensamiento. Hay dificultad para recordar información, para aprenderse las cosas de memoria o para comprender conceptos que son abstractos. También tienen problemas específicos del aprendizaje. Ya esto se puede identificar a partir del primer grado de primaria, donde se presentan dificultades en la lectura, con operaciones aritméticas, la escritura o el deletreo. También hay trastornos del discurso, del escuchar, porque no comprenden lo que la otra persona les está diciendo. Tienen dificultades para recordar el lenguaje hablado. Algunos tienen dificultad en la articulación y en expresarse verbalmente y en utilizar un vocabulario y una sintaxis correcta. Hay signos neurológicos equívocos en un electroencefalograma que puede salir irregular. O signos neurológicos suaves, como problemas motrices, problemas perceptivos y el desarrollo irregular o retardo del lenguaje y de las áreas motrices. Más adelante vamos a ver cuando veamos la evaluación, lo importante de la participación de un neurólogo para poder hacer un diagnóstico certero en un problema de aprendizaje. Y estas son las causas, las características que podemos encontrar en problemas de aprendizaje. La clasificación de estos problemas se dan en tres grandes ramas. Son tres tipos generales. El primero son los trastornos del aprendizaje. Luego tenemos los trastornos de las habilidades motoras. Y por último tenemos los trastornos de la comunicación. Estos tres pueden presentarse en niños en etapa de edad escolar y que se pueden iniciar en la niñez o en la adolescencia. Dentro de los trastornos del aprendizaje vamos a encontrar los trastornos de expresión escrita que se pueden clasificar de dos maneras. La disortografía, que es específicamente en un trastorno de la expresión escrita. Hay perturbaciones en la forma de escribir y frecuentemente va unida a los retrasos del lenguaje oral. Hay faltas de ortografía, la escritura es desordenada. Y también tenemos la disgrafía, que esta es una escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico o intelectual lo justifique. Simplemente puede ser la mala ortografía o la caligrafía deficiente que puede presentar el niño. Entonces estos dos son los dos tipos de trastornos de escritura que podemos encontrar en niños de primaria y también en la adolescencia. Otro de los trastornos del aprendizaje son los trastornos del cálculo, que se pueden identificar específicamente como la discalculia. En este podemos encontrar que invierten los números, se saltan los números al realizar conteos, en la forma de interpretar el significado que tiene un número, la forma de poder realizar operaciones básicas y la correspondencia que tiene el símbolo del número con la cantidad real que representa. Y ahí pueden ver ustedes en la presentación que hay algunas imágenes que ilustran estas dificultades en la escritura de los números. Dentro de los trastornos de la lectura se encuentra la dislexia. La dislexia es uno de los trastornos que no tiene cura, el niño lo llega a presentar incluso hasta la edad adulta y es la dificultad específica, es una dificultad grave en la forma escrita del lenguaje y sobre todo en la comprensión de la lectura. Se manifiesta con problemas en lectura, en el deletreo, tienen un bajo nivel esperado en lo que se espera realmente para su edad y su grado académico. Es un problema específicamente cognitivo que se lleva a cabo al nivel cerebral y específicamente en la forma como se interpreta lo que se está leyendo. Como características podemos encontrar que hay inversiones de las letras o sustituciones en las letras o la percepción del orden y la secuencia en que se presentan las letras también es desordenada. Estos tres que mencioné ahora son los trastornos del aprendizaje, trastornos de la expresión escrita, los del cálculo y los de la lectura. Dentro de los trastornos de las habilidades motoras tenemos tres grandes rubros en los que podemos clasificar a algunos niños dependiendo de sus características. Tenemos el trastorno del desarrollo de la coordinación. Este trastorno se presenta de los 5 a los 11 años y se caracteriza por alteraciones significativas en el desarrollo de la coordinación motora. Son aquellos niños que tienen dificultades para caminar, para gatear, para sentarse, para sentarse con las piernas cruzadas, para amarrarse los zapatos, abrocharse camisas, subir y bajar cíperes, hacer rompecabezas, construir modelos o construir torres con materiales específicos, jugar pelota e incluso para escribir. También tenemos la dispraxia, que esta es una enfermedad psicomotriz que implica una falta de organización del movimiento y las personas que las padecen suelen tener cierta torpeza y lentitud en ejecutar movimientos. Se puede identificar también en las características de debilidad motriz. Aquellos niños que normalmente tienen un vaso y se les resbala y se les cae, que puede ser tomado también como torpeza en el uso de algunos materiales. Tienen dificultades para hablar, para escribir, para hablar por teléfono, para abrir puertas. Y normalmente se resaltan los trastornos motores o visuales dentro de las dispraxias y también están muy asociados a trastornos afectivos o de comportamiento porque el niño trata de sustituir o de no evidenciar la dificultad que tiene en sus movimientos y esto nos puede llevar también a que tenga actitudes o comportamientos disturbadores dentro del aula. También tenemos la lesión cerebral, que esto ya es un caso específico de educación especial, en donde se define un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión o a una anomalía del desarrollo del cerebro y que el cerebro se encuentra inmaduro. Acá podemos encontrar, por ejemplo, las parálisis cerebrales que ya nos muestran que hay una deficiencia orgánica en el proceso del desarrollo motor de los niños que padecen una lesión cerebral. Estos tres serían los que entran dentro del trastorno de las habilidades motoras. Ahora, dentro de los trastornos de la comunicación, tenemos las disfemias, que estas son alteraciones del lenguaje que se dan específicamente por la disfuncionalidad del cerebro. Ahí se ve afectada la función cerebral que nos lleva a la comunicación, ya sea escrita o verbal, y al uso del lenguaje. También tenemos las espasmofemias, que estas son específicamente trastornos que se presentan en los órganos fonadores, específicamente en las cuerdas vocales. Las disfemias son a nivel cerebral y las espasmofemias son a nivel de los órganos fonadores. También tenemos los trastornos fonológicos, que esto ya va específicamente con el uso del lenguaje, el utilizar los sonidos correctamente, el pronunciar correctamente la dicción de las palabras, y el utilizar las representaciones de los sonidos con las palabras de una forma adecuada. Algunos ejemplos que podemos mencionar acá son las sustituciones de la T por la K, en algunas palabras, en lugar de decir kilo, dicen kilo, o bien omitir sonidos, sobre todo en las consonantes finales de las palabras. Se omiten, en vez de decir finales, se omite la S y se dice finale, o se omiten la D, la S o la N, que son las que normalmente van al final de las palabras. Y también tenemos el tartamudeo, que este es un trastorno de la fluidez normal y de la estructuración temporal del habla. El tartamudeo está muy asociado con problemas emocionales y de situaciones que le generan estrés al niño. Si hay una situación, por ejemplo, que lo ponen a hablar en público, y este niño padece del tartamudeo, cuando se para a hablar en público empieza a tartamudear más. Le sudan las manos, empieza a templar, y hay otras manifestaciones asociadas a estas repeticiones. También tenemos las disfasias y las afasias. Las disfasias es la pérdida parcial y la afasia es la pérdida total del habla, debido a una lesión portical en las áreas específicas del lenguaje. En estas, pues, sí vemos que hay una disfunción cerebral que se puede ocasionar por un golpe, por una lesión que pueda padecer el niño. También tenemos las disartrias, que este no es un trastorno del lenguaje, sino que es un trastorno del habla. Y generalmente las disartrias son errores de la articulación en las palabras, no coinciden con las normas socioculturales impuestas por el ambiente, y se dificulta la comprensión del discurso de lo que la persona nos está tratando de decir. Cuando la lesión es a nivel del sistema nervioso central, se denominan disartrias. Y cuando la lesión es a nivel del sistema nervioso periférico, se denominan dislalias. Y esto únicamente lo puede diagnosticar un neurólogo con exámenes específicos para determinar si la lesión es a nivel cerebral del sistema nervioso central, o bien si es a nivel del sistema nervioso periférico. Dentro del diagnóstico y la evaluación, pues acá es donde entra realmente la participación del equipo multidisciplinario, porque es bien importante descartar si son lesiones a nivel fisiológico, a nivel funcional, o si son problemas a causa de una conducta emocional o de alguna situación particular que en nuestro caso esté viviendo. Las evaluaciones médicas, pues esta comprende la historia familiar detallada, se hace la historia clínica del niño, ¿verdad? Se habla con los padres de familia para explorar cómo fue todo su desarrollo desde el vientre hasta el parto y hasta la actualidad. Y se va llevando un control si el niño ha tomado medicamentos, si padeció de alguna situación, alguna enfermedad durante el desarrollo de su vida. También se hace la evaluación intelectual, que este, pues se utilizan pruebas psicométricas a nivel, para medir la inteligencia verbal y no verbal, y con frecuencia es necesario llevar a cabo una valoración de las funciones neuropsicológicas del niño. Esto se puede hacer a través, como les decía, de pruebas psicométricas, incluso también se utiliza la observación para ver cómo son sus relaciones interpersonales, cómo se comunica, cómo estructura las frases con las que se va a comunicar, sus rasgos faciales, la forma como se habla a sí mismo y sus comportamientos a nivel general. También es importante hacer una evaluación educativa, pues esta nos permite identificar las habilidades y las deficiencias que el niño puede presentar en las capacidades de lectura, de escritura, ortografía y cálculo, que se hace una evaluación del rendimiento académico y se evalúa también la fluidez, la sintaxis, la ortografía que el niño pueda presentar. Se hacen diferentes pruebas, acá se pueden utilizar pruebas psicométricas de lectura que estén estandarizadas, o se pueden realizar también observaciones y utilizar pautas de observación que nos permitan identificar estas deficiencias dentro del aula o cuando el niño realiza tareas específicas. También se hace una evaluación lingüística para establecer la integración de la comprensión y el uso del lenguaje, determinar también el procesamiento fonológico y la memoria verbal que el niño pueda tener. Dentro de éste se realizan actividades de dictados, se les pone a leer en voz alta, se le pide que estructure frases o que le ponga final a un cuento y también se hace una evaluación psicológica para identificar si estamos hablando de un problema de aprendizaje o si nos enfrentamos a un trastorno de la conducta o ya sea características de falta de autoestima, trastornos de ansiedad y depresión que pueden presentarse en la infancia. Se valora asimismo la actitud hacia el colegio, la motivación que el niño pueda tener para asistir al aula, la relación que tiene con sus compañeros, la relación que tiene con el docente y la confianza que él pueda tener en sí mismo para realizar las actividades escolares. Hasta acá vamos con el diagnóstico y la evaluación. Dentro de este diagnóstico y esta evaluación es importante que participe un equipo multidisciplinario que puede incluir desde una terapista de lenguaje, la maestra del aula, una maestra encargada en problemas de aprendizaje, especializada en problemas de aprendizaje o especializada en educación especial. También se requiere de la participación de un pediatra, de un neurólogo que nos pueda dar esta evaluación de una manera más completa. Para hablar del tratamiento, acá pues se nos presentan varias estrategias. Dentro de estas estrategias para utilizar dentro del aula se presenta el aprovechar las fortalezas del estudiante para reconocer en él todas las características positivas que tiene y motivarlo a que dé lo mejor de él en las actividades que realiza. Se puede proveer un programa estructurado y con expectativas claras de lo que el niño tiene que hacer. El maestro puede estructurar un plan de trabajo para él diariamente en donde el niño realice las mismas actividades que sus compañeros, pero al ritmo que necesita para completarlas. Se pueden utilizar frases cortas y un vocabulario simple para explicarle cuáles son las actividades que tiene que realizar. Es importante crear un ambiente de apoyo que ayude al niño a terminar la tarea con éxito. Aunque él se tarde 5 o 10 minutos más que el resto de sus compañeros, el ambiente en el que él se encuentra le debe hacer sentir seguro y fomentar el amor propio que debe tener hacia él, sin importar que sus compañeros ya hayan terminado. También se le debe permitir flexibilidad al maestro, verá, para el proceso de sus clases. Pueden utilizar grabadoras para tomar notas o bien aquellos estudiantes que tienen dificultades con el lenguaje escrito, que puedan utilizar computadoras o iPads o cualquier otro material que le permita a él la rápida toma de notas para ir al mismo nivel que sus compañeros. Se pueden utilizar materiales que permitan la corrección propia sin que el niño sienta vergüenza. Muchas veces los niños que presentan problemas de aprendizaje se sienten mal y se sienten incómodos porque no cumplen con las cosas de manera correcta como el resto de sus compañeros. Se debe reconocer que los estudiantes con problemas de aprendizaje pueden beneficiarse del tiempo para crecer y madurar, sobre todo si se empiezan a ver características en los primeros años, como nos mencionaba la compañera, los cinco años, seis años, siete años, están todavía en un proceso en el que su cuerpo y fisiológicamente deben madurar y deben de crecer. Entonces, también el darles el tiempo para madurar y crecer nos va a permitir reconocer en ellos que necesitan un poco de más tiempo u otro tipo de estrategias para poder cumplir con las tareas asignadas. Algunos de los consejos que podemos utilizar para trabajar en el aula como maestros, primero está dividir las tareas en etapas más pequeñas y proporcionar instrucciones verbales y por escrito. Si sabemos que nuestro alumno está presentando dificultades en el seguimiento de instrucciones, puedo escribirle las instrucciones en un papel para que él las pueda tener por escrito y puedo darle las instrucciones poco a poco. Por ejemplo, si yo digo en el aula, bueno, nos vamos a poner de pie, vamos a tomar nuestro cuaderno, vamos a salir al patio y vamos a redactar una historia sobre la naturaleza que nos rodea. Yo en ese momento di por lo menos cinco instrucciones, desde que me voy a poner de pie, voy a tomar el cuaderno, voy a salir del aula, voy a anotar, voy a hacer una redacción y al terminar la redacción vuelvo a ingresar al aula. Ahí di cinco instrucciones. Entonces, si el niño está presentando dificultades en el seguimiento de instrucciones, lo ideal es ir dándole las instrucciones poco a poco. Entonces, muy bien, Juanito, nos vamos a poner de pie. Pues ya se puso de pie. Ahora vamos a tomar nuestro cuaderno. Toman el cuaderno y, bueno, vamos a salir al patio y vamos a hacer una actividad y llevarlo paso a paso para que él pueda cumplir con todo al mismo ritmo que sus compañeros. También se le puede proporcionar más tiempo para completar el trabajo escolar o las pruebas si sabemos que en realidad tiene una dificultad. Porque muchas veces estos niños se ven más afectados su rendimiento académico, sus notas, el porcentaje que sacan en alguna actividad, porque no logran terminar con el trabajo. No tanto por la deficiencia que puedan tener, sino porque no lograron terminar con el trabajo. Entonces, es importante permitirles a ellos poder completar estas actividades proporcionándoles más tiempo. También se les debe dejar que ellos puedan utilizar otro tipo de estrategias, ya sea que puedan prestar las notas de los otros compañeros o, como les decía, que puedan grabar las clases para ellos después volver a tomar nota y recordar si se les olvida algo. Deben dejar que los alumnos con dificultades en escribir puedan usar una computadora, como les decía, cualquier dispositivo que les pueda ayudar para escribir con mayor facilidad. Y sobre todo que les ayuden a revisar la ortografía, la gramática, o incluso con aquellos niños que pueden tener problemas de baja visión o de audición, que puedan reconocer las palabras, que el dispositivo que utilizan puedan reconocer las palabras para escribir los textos. Se les puede enseñar destrezas para la organización, destrezas de estudio, hábitos de estudio. Normalmente estos niños no cuentan con hábitos de estudio ni tienen un horario específico para cumplir con las actividades que se les proporcionan. Y es importante llevarlo de la mano con los padres de familia, porque el maestro puede tener muy estructurada su clase y muy estructurados los materiales que utiliza, pero si el padre de familia en casa no le proporciona esta misma estructura, el niño con facilidad puede no cumplir con tareas o no llevar a cabo los aprendizajes esperados en el hogar, porque no tiene esta misma estructura. Entonces es muy importante contar con el apoyo de los padres de familia. También es importante que los padres se mantengan con una comunicación regular con los maestros para saber e intercambiar información sobre cómo va el niño dentro del aula y cómo le han funcionado a los padres de familia las herramientas o las estrategias utilizadas en el hogar. Dentro de estas estrategias podemos colocar actividades estructuradas, como por ejemplo el que el niño levante los platos de la mesa y lo lleve a la pila o lo lleve a lavatrastos, que ponga la mesa, que tenga un horario específico para cumplir con tareas, que tenga también un horario para jugar y para distraerse, y tiempo específico para compartir con los padres de familia, que les proporcione también un tiempo de calidad para mejorar la relación con ellos. Y ahí tenemos algunas, las fuentes de consulta que se utilizaron para proporcionar esta información. No sé si tenemos alguna duda en alguno de los campos, algún comentario. Nos quedan 15 minutos para compartir experiencias. No sé si a la persona que nos compartió la experiencia de su hija en Campus Sur. No sé si queda un poco más claro ahora las características que podemos observar. Fíjese que una de las que estaba incitada, que los niños presentan dificultad al aprender el alfabeto, que están hablando como que la lucecita a María, no sé si es para traumarme o no sé, pero en realidad me entra ahí como que la cuestión de investigar más sobre este punto, ¿verdad? Sí, yo les recomiendo que la observen para ver también su comportamiento, ver cómo se relaciona también con otros compañeros, y habrá que buscar otras estrategias probablemente un poco más lúdicas para que ella pueda aprenderse el alfabeto. A veces lo que necesitan es aprender a través del juego, con canciones, con dinámicas, con materiales concretos, desde utilizar papel con lija hasta ponerla a dibujar con espuma para afeitar. Muchos materiales podemos utilizar para hacer actividades dinámicas con los niños, ¿verdad? En otro comentario, Piri. Sí. Yo creo que también es importante que no nos fijemos en una sola característica, pues, o sea, si solo tiene una característica, no te asustes, lo que tal vez que quieres tratar de investigar si hay algo más. O sea, recordemos que cada niño y cada individuo tiene su propio ritmo aprendiendo las cosas. Que ella ahorita esté un poquito desplazada, el resto del grupo no significa nada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso recordemos que la etapa de madurez llega hasta los siete años aproximadamente, si no es que se toma un poco más de tiempo. Y ella todavía, pues, está en el proceso de desarrollar todas sus habilidades y destrezas. Entonces, yo lo que sugiero es que la observe y utilice estrategias de aprendizaje que sean dinámicas y lúdicas para poder observar también en ella otras manifestaciones, si es que hubiera. Y de angustiarnos, yo le diría que dentro de unos tres o cuatro años ya podría empezar a pensar si realmente puede presentar un trastorno del aprendizaje. No lo creo que sí, sí, padre, gracias. Pili, disculpa. A la edad con la que se está trabajando en ITEC, tanto de Campos Articlano como Campos Sur, creo que las recomendaciones para que los catedráticos puedan trabajar en el aula con ellos, también podríamos agregar ahí, por ejemplo, el uso de, ya metiéndonos a estrategias de aprendizaje significativo y todo eso, utilizar analogías, utilizar diferentes cosas y no solamente el hecho de presentar un contenido, practicarlo, aplicarlo, evaluarlo y pasar al siguiente, sino creo que también valdría la pena ver si pudiéramos hablar de eso un poquito al respecto, que otras cosas, como que otras estrategias diferentes podrían ellos utilizar, además de lo que tú decías acá, de utilizar un iPad, de que graben las clases, otras diferentes cosas que pudieran ellos tomar en cuenta. Ok, una, digamos, ¿para qué edades son las que trabajan? ¿Son adolescentes? Sí. Ok, para adolescentes tenemos una infinidad de actividades, desde utilizar el teatroforo, que serían también las imágenes corporales que ellos puedan hacer para representar cuestiones teóricas, también se pueden utilizar el que ellos elaboren las canciones o las rimas o las dramatizaciones para poder abarcar también no solamente cuestiones visuales, si hago una presentación o explico un tema de una manera muy teórica, sino también utilizar los canales de aprendizaje visual y auditivo y el kinestésico, ¿verdad?, para aquellos alumnos que necesitan movimiento. Se pueden utilizar también, como tú decías, analogías, se pueden utilizar ilustraciones, periódicos murales, desde que ellos hagan investigación dentro de su propio centro para poder responder a una necesidad específica del centro, hacer periódicos de noticias de lo que esté sucediendo en el centro, ahí lo podemos hacer en lingüística, ¿verdad?, en todas las áreas de comunicación y lenguaje. Se pueden utilizar estrategias como para matemática, digamos, en donde puedan hacer ellos fichas o intercambiar o incluso utilizar los cuadrantes para trabajar en la espalda del estudiante. Que aquí, digamos, ya sería otra conferencia específicamente para hablar de estrategias de aprendizaje que podemos utilizar en cada una de las áreas que podemos abarcar. Estas serían algunas de las que me acuerdo ahorita que les puedo compartir, pero tal vez más adelante les puedo proporcionar algún documento con algunas estrategias específicas para trabajar con adolescentes. Tal vez que pudieras compartirnos alguna bibliografía y que ya nosotros hacemos el trabajo de investigar con ellos y ya dentro del proceso de acompañamiento que estamos haciendo, pues podrá abordar eso. Pero sí, se me ocurrirían también los mapas conceptuales, si en algún momento pueden servirles como para fragmentar la información. Sí, igual que los mapas mentales, los cuadros de doble entrada. Y hay un montón, ¿verdad? Yo con gusto les puedo proporcionar varios, tengo varios libros electrónicos que tienen estrategias específicas para trabajar con los alumnos dentro del aula. Entonces, con gusto se los puedo compartir. Perfecto, gracias, Pili. No sé si hay alguna otra duda o comentario. ¿Campus Altiplano? ¿Campus Altiplano? ¡Suscríbete al canal!